Para la lucha comenzar Para la lucha, para la lucha son Los demás de la opinación En los días mis canciones Que hacen mi corazón Reggae que le da su calor Reggae que le alegra a mis vidas Reggae sonido de armonía Reggae que le da su calor Reggae que le alegra a mis vidas Reggae sonido de armonía Sonido de armonía Anción muestra a la paz A la tierra, en la felicidad Reggae que le alegra a mis vidas Reggae que le alegra a mis vidas Reggae que le alegra a mis vidas Que hacen mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!